Vamos a hacer una práctica breve de jata dinámico, vamos a empezar con uno de estos almohadones o un rollo hecho con frazadas bien comparto en lo que tengas ahí en tu casa y vamos a empezar en la postura de Viparita Karani con las piernas en la pared. Entonces para tomar Viparita acercamos bien la pelvis a la pared de costado para al girar despacito poder quedar lo más cerquita posible de la pared. Cuando ya estás acostada, vas a flexionar las rodillas, levantás el almohadón y el almohadón lo vamos a colocar debajo del sacro pero también abarca parte baja de la espalda y ahí nos vamos acercando mal. De manera que la pelvis queda colocada un poquito en anteversión, generando un poquitito ahí de aumento de la curva. Vamos a llevar los brazos hacia atrás. Y nos vamos a tomar el timpito de llegar y soltar en Viparita Karani. Te invito a que simplemente te entregues, que comiences a llegar conscientemente al momento presente. Entregando más y más peso hacia el piso, soltando, acomodando los brazos desde un lugar que te resulte cómodo. Si molestan los hombros los llevas más abajo, en cruz. Codos completamente relajados, las manos relajadas, el rostro relajado, la respiración presente. Ya estabas respirando, solo ahora haces consciente la respiración y soltar el peso de las piernas a la pared. Relajar completamente la pelvis, soltando el peso del sacro hacia el almohadón. Soltando el abdomen completamente, blando el abdomen. Hombros, brazos y manos. Comenzando a cultivar desde este momento presencia, una presencia silenciosa, calma. Dejando que cada sensación del cuerpo sea un anclaje para la mente. Que la mente descanse en cada sensación del cuerpo. El rostro relajado, liviano, comenzamos a cultivar una actitud de livianidad. Desde la blandura en los ojos, livianidad. Mandándole a cada célula de tu cuerpo un mensaje de livianidad. Bien, y vamos a separar un poquito las piernas de la pared. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. Y vamos a simplemente hacer este movimiento de flexión y extensión de tobillos y muñecas. Vamos buscando abrir también y cerrar los deditos de los pies y de las manos. Y circulitos para un lado, circulito para el otro. Bien, despacito. Flexionamos las rodillas apoyando los pies en la pared. Y despacito vas a elevar la pelvis para sacar la altura. Despacito bajar vértebra por vértebra. Desde acá, abrazarte suavemente las rodillas, flexionando las caderas. Entrelazamos las manos llevando los brazos hacia arriba. Inhalas profundo. Y al exhalar, empezás a reptar con tus homócratos, con tus hombros hacia atrás. Estás alejándolos del sacro hasta que puedas suavemente llegar al piso. Inhalas profundo. Acá estirando bien la espalda, rellenando un poquito el espacio de la columna lumbar al piso. Como si quisieras despegar el sacro del piso, pero no lo despegas. Y si tus hombros duelen, llevas un poquito los brazos hacia arriba. Inhalas profundo. Y al exhalar, soltas los brazos atrás. Y despacito vas a dejar caer tus piernas hacia un costado suavemente. Y despacito te ayudas con la mano para subir y pasar suavemente a cuatro apoyos. Y vamos a ir despacito y con la cola hacia los talones, las rodillas separadas más que el ancho de las caderas. Vamos a tomar los tacos, los talones de las manos arriba de los tacos. Y vamos a estirar los brazos despacito. Soltando la cabeza, la frente hacia el piso. Y si está la posibilidad de seguir caminando un poco más con las manos hacia adelante. Lo haces y soltas completamente la cabeza. El entrecejo en contacto con el piso. Estirando constantemente la espalda, caminando con las manos hacia adelante. Si esto es muy intenso, pones los tacos planos. Bajás los tacos planos. Y caminás con tus manos bien hacia adelante, soltando. Placales. Inhalas profundo. Te alargas un poquito más. Y exhalando despacito, relajás los brazos. Y desde acá, despacito, empujás el piso. Extendiendo ahí la columna con las manos bien firmes. Bajás los hombros. Inhalando. Inhalando. Extensión suave de columna. Exhalas. Inhalando. Pasamos a cuatro apoyos a la postura del gato con las manos abajo de los hombros. Cuidando de no llevar los codos hacia adelante, sino que la cara interna de los codos se mantiene enfrentada. Rodillas separadas. Pies el ancho de tus rodillas. Tratando de apoyarlos en peines. Como queriendo apoyar la parte frontal de los tobillos en el piso. Y acá vas a soltar la cabeza. Vas a dejar que se arquee un poco la columna lumbar. Alejar los hombros de las orejas. Inhalar profundo. Y al exhalar el movimiento empieza en la pelvis. Redondeando la columna lumbar. Dorsal. Cérdica. Dejando que la coronilla apunte hacia el piso. Y nos quedamos un ratito acá en la flexión de la espalda. Soltando completamente la cabeza. Trasladamos un poquito más de peso hacia las manos. Buscando estirar un poco más la parte alta de la espalda. Las cervicales. Trasladamos un poco de peso más hacia las rodillas. Buscando estirar un poquito más la zona lumbar. Soltando bien la cabeza. Volvemos al medio. Y en la próxima inhalación. La cabeza cuelga. El movimiento empieza en la pelvis. Inhalando. Extensión. Anteversión de la pelvis. Extensión lumbar. Dorsal. Y por último las cervicales. Suavemente la cabeza hacia arriba. Hombros lejos. Presencia de los empeines. Permanecemos inhalando y exhalando en la extensión. Descubriendo la columna. Inhalamos profundo. La cabeza queda arriba. El movimiento empieza en la pelvis. Exhalando despacito. Redondeas la columna lumbar. Dorsal, dorsal, cervical. Empujas el piso. Se alarga la columna. Inhalando desde la pelvis. Extensión. Siempre el movimiento empieza en la pelvis. Suavemente ante la versión de la pelvis. Lumbares, dorsales. Sardicales. Sardicales. Y la respiración te guía. Deja que la respiración te guíe. Que no sea la mente. Inhalas. Vaya acentuando más la extensión. Y en la próxima exhalación. Sacro, pubis. Retroversión de la pelvis. Flexión lumbar. Dorsal, cervical. Bien. Larga la espalda. Este movimiento que se llama higiene de columna. Movilizando cada vértebra. Vas volviendo a la neutralidad de la columna. Ni flexión ni extensión. Mirada perpendicular hacia la tierra. Vamos tomando la distancia de Adho Mukha Svanasa. En el estiramiento del perro. Las manos van más adelante. Las rodillas más atrás de la línea de las caderas. Mirá las manos que estén. Bien los deditos abiertos. Plasmadas en la alfombrita. Soltás la cabeza. Isquiones hacia el cielo. Trasladás un poquito de peso a las rodillas. Y suavemente despegas las dos rodillas. Las manos empujan hacia abajo y hacia adelante. Soltando bien. Bien, bien. La cabeza. Alargando la columna. Adho Mukha es una tracción longitudinal. Las manos empujan hacia abajo y hacia adelante. Los isquiones hacia arriba y hacia atrás. Cabeza relajada. Talones arriba. Semi flexión de rodillas para poder lograr que la pelvis se dirija hacia atrás y hacia arriba. Bien. Soltás. Respirás profundo. Flexionamos un poquito las rodillas. Inhalamos profundo. Y al exhalar, corredor. Pie izquierdo adelante. Agarramos los tacos. Los tacos de canto. Los tres deditos arriba de los tacos. Rodilla izquierda arriba del tobillo. Y el pie derecho atrás bien apoyado sobre los metatans. Hombros lejos de las orejas. Fuerza en las piernas. No te derrumbes completamente en los tacos. Inhalamos profundo. Y al exhalar, despacito, talón derecho hacia el piso. Extendés la rodilla izquierda. Lo que puedas soltas completamente la cabeza. En esta variante de Paz, Votanasana. El empeine izquierdo adelante hacia el área. Planta del pie derecho. Se estigue. Soltás completamente la cabeza. Inhalas profundo. Y al exhalar, despacito, giramos hacia la derecha. Traes los tacos hacia el centro. Tus pies a la misma altura. Te puedes ayudar con el borde de la alfombrita. Centro del talón de los pies bien apoyados. Para que no se hiper extiendan los laterales. Y vamos desde acá a soltar. Primero, vamos a alargar el tronco hacia adelante con las manos arriba. Los tacos, una tracción de la columna coronilla. Hacia adelante. Y al exhalar, puedes ayudarte con los tacos ancho de hombros. Las manos debajo de los hombros. Los dedos coinciden con los dedos de los pies. Y desde acá, la intención de llevar la coronilla hacia el pis. Cuidando acá de no hiper extender las rodillas. No empujes las rodillas hacia atrás. La mirada a la punta de la nariz o los ojos cerrados. Lo que más te ayude en este proceso de introspección que es la práctica. Peso repartido entre dedos y talones. Soltás. La mirada relajada en la punta de la nariz o con los ojos cerrados. Si es necesario, flexionás un poquito las rodillas para poder mantener las piernas largas. Inhalando elevás el tronco con los tacos colocados de canto. Y al exhalar, vamos a girar el pie derecho hacia la derecha. Y vamos a colocar los tacos al costadito del pie derecho. Suavemente vamos a buscar estirar la pierna derecha. Extender la rodilla derecha suavemente. Busco alargar el tronco. La coronilla punta hacia adelante. Y mucha firmeza en los pies. Mucha firmeza. Bien. Suavemente desde acá voy a flexionar la rodilla derecha. Buscando que la rodilla derecha esté por arriba del tobillo derecho. Voy a apoyar el antebrazo derecho en el muslo derecho. La mano izquierda la voy a llevar al sacro. Y suavemente voy a rotar el tronco de derecha a izquierda. La rodilla derecha empuja. El codo derecho empuja la rodilla hacia atrás. El tronco rota de derecha a izquierda. Elevo el brazo izquierdo. Enraizo con los pies. Pie izquierdo atrás empuja hacia abajo y hacia la izquierda. Pie derecho hacia abajo. Pie derecho hacia abajo y hacia la derecha. Tronco rotación un poquito hacia la izquierda. Y comienzo a traer el brazo izquierdo por arriba de la oreja izquierda. Con la palma que rota hacia la derecha. Rotando el ombro. Puedo mirar la axila izquierda. Puedo mirar hacia adelante. Puedo mirar desafiando un poco el equilibrio. La mano izquierda arriba. Elegís la posición de la cabeza. Y alargás el tronco. Inhalo. Alargo. Alargo. Profundo. Y en la próxima exhalación voy llevando el brazo izquierdo en dirección a la pierna derecha. Una abrazada larga ahí con el brazo. Y voy a tomar nuevamente los tacos. Y suavemente voy a volver hacia el medio nuevamente. Para la cerita. Con el tronco en extensión. Y vamos a preparar hacia el otro lado. Giro el pie izquierdo hacia la izquierda. Y traigo los tacos al costadito del pie izquierdo. Puedo levantar los tacos. Y me facilita para poder extender esta pierna. Con cuidado de no hiper extender la rodilla. No empujo la rodilla hacia abajo. La mantengo firme. Estable. El tronco largo. Rodilla hacia adelante. Empiezo a enraizar con los pies. Levantar los dedos. Elevar los arcos. Y flexionando la rodilla izquierda. Apoyo el codo en el bucle por detrás de la rodilla. Rodilla izquierda arriba del tobillo. Rotación del tronco de izquierda a derecha. Con la palma ahí en el sacro. Encontrando la ubicación del tronco. Firme. Muclos activos. Con el codo empujo la rodilla izquierda hacia atrás. Abriendo la cadera izquierda. Elevo el brazo derecho con la palma hacia la izquierda. Y alargo el tronco. Aspa con asana. Firmeza en los pies. La mirada a la axila. A la mano. O hacia adelante. La palma izquierda rota hacia atrás. Abriéndolo. Inhalo profundo. Y al exhalar. Una abrazada. Larga. Vuelvo. Agarrar. Los tacos. Y despacito. Vuelvo hacia el centro. Soltando el tronco. Hacia adelante. Floja la columna. Flojita. Soltás completamente los brazos libres como quieras. Soltando el tronco. Cuidando las rodillas. Inhalando. Brasadita. En extensión. Exhalo. Giro el pie izquierdo. Y vuelvo suavemente a tomar postura del corredor. Corro los tacos. Manos al piso. Inhalo profundo. Y al exhalar despacito la pierna izquierda hacia atrás. Empujo el piso al aro. En este Adho Mukha. Y vamos a hacer en este Adho Mukha una variante. Suavemente giro los pies hacia la derecha. Buscando apoyar el arco interno del pie derecho. El externo del izquierdo. Mantengo la esencia de Adho Mukha con los brazos. Inhalo. Vuelvo al centro. Exhalando. Hacia el otro lado. Mantengo la espalda larga de Adho Mukha. Inhalo. Elevo talones. Exhalo. Hacia el otro lado. Buscando despertar en este Adho Mukha los laterales también del tronco. Largo. Inhalo. Arriba. Exhalo. Hacia el otro lado. Inhalo. Talones arriba. Alargo el tronco. Exhalo. Las dos rodillas a la vez al piso. Junto los dedos gordos. Separo las rodillas. Descanso con la frente al piso. Suelto ahí completamente. Aflojo completamente. Relajaste el abdomen. Aprovechaste a relajar las manos, las muñecas. Bien. Y despacito empezamos a estirar los brazos de nuevo hacia adelante. Despacito. Traslado ahí peso a las manos. Me acomodo nuevamente en Adho Mukha. Levanto las rodillas. Empujo. Alargo. Suavemente la columna larga. Talones arriba. Soltá la cabeza. Despacito. Una buena tracción. Y al exhalar despacito las dos rodillas a la vez al piso. Y desde acá vamos a agarrar un taco. Y nos vamos a sentar en Vajrasana con el taco debajo de la pelvis. Puede ser un taco o dos tacos. Lo que necesitas para mantener el tronco erguido. Y que no sea una tortura para los empeines. Los higiones apoyados en la madera. En el taco. El tronco largo. Bien. Vamos a llevar los brazos hacia arriba. El brazo izquierdo, perdón. Hacia arriba. La palma mira hacia la derecha y luego hacia atrás. Estás buscando con esto la rotación externa del hombro izquierdo. Alargo, 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 alargo. Palma de la mano a la homócla a tu izquierda. La mirada a la altura de tus ojos. Con la mirada relajada. Vamos a empujar el codo izquierdo hacia atrás. Sin que por eso se aumente la curva lumbar. Si es el caso, guardás un poquitito las costillas. Y ahí respiro. Empujo suavemente. Suave. Suavemente. Inhalo, exhalo. Relajo el rostro, ojos abiertos o cerrados. Si tienes los ojos abiertos, mira un punto a la altura de los ojos. Inhalamos profundo. Y al exhalar despacito, soltamos. Y observás los hombros. Hacemos unas rotaciones suaves. De los hombros. Sintiendo también conscientes el movimiento de las clavículas. De los homóplatos. Bien. Y vamos a ir ahora con el brazo derecho hacia arriba. Con la palma que mira hacia la izquierda. Rotas la palma hacia atrás. Traccionas con el brazo hacia arriba. Palma de la mano al homóplato derecho. Y con la mano izquierda empujo despacito. El codo hacia atrás. Cuidando que no se arquee más la columna lumbar. Respirando conscientemente. Respirando conscientemente en el brazo, en el hombro. Esquiones presentes. La pelvis está neutra. Inhalo profundo. Y al exhalar, despacito soltamos el brazo izquierdo. Soltamos el brazo derecho. Y otra rotación de hombros. Despacito. Para un lado. Despacito. Para el otro. Bien. Muy bien. Y despacito para salir de esta posición de das grasana. Trasladamos más peso a las rodillas. Con las manos nos ayudamos. A despacito empujar ahí el piso. Sacamos los tacos. Volvemos ahí con los tacos hacia adelante. Y desde cuatro apoyos. Corremos los pies hacia un costadito. Y vamos a sentarnos. Suavemente ahí en el piso. Si cuesta mucho la postura. De sentarte en el piso. Para que tu panda quede ahí. Más agrida. Te ayudas con el almohado. ¿Sí? O con el taco. Vamos a llevar los brazos hacia atrás. Vamos a apoyar la puntita de los dedos en el piso. Y suavemente sin que el tronco se nos caiga hacia atrás. Vamos a empezar a buscar. Juntar los homópletos. A aducir los homópletos. Y después despacito caminás con las manos. Juntando las manos hacia atrás. Empezamos a rotar los hombros. Con la intención de llevar el esternón hacia adelante. Y hacia arriba. Hacia el cielo. En una suave extensión de la columna. Buscando ampliar. Expandir el tórax. Y la mirada de la elevada hacia el cielo. Suavemente juntas homópletos. Rotamos los hombros. El esternón quiere ir hacia adelante. Y hacia arriba. Hacia el cielo. La respiración suave. Simplemente inhala y exhala lo más lento que puedas. Lo más lento que puedas. Una buena inhalación. Abrís. Exhalando despacito. Volvés con los brazos hacia adelante. Observas la sensación en el tórax. Simplemente observas. Y vamos ahora a extender la pierna izquierda hacia adelante. La rodilla derecha flexionada por delante del isquión derecho. Abrazo la rodilla derecha. Y voy a buscar crecer hacia arriba. Tracciono la columna hacia arriba. Coronilla hacia el cielo. Isquiones hacia la tierra. El tronco bien largo. Para esta marichasana muy suave que vamos a hacer. La mano izquierda agarra la rodilla derecha. Y la mano derecha la voy a llevar hacia atrás. Despacito ahí. Puntita de la mano derecha al piso. Entonces, mi mirada va a caer en dirección hacia la rodilla derecha. Voy a crecer. Y sin utilizar las palancas de los brazos, voy a empezar a rotar solamente hacia la derecha. Puedes incluso soltar la mano izquierda para no hacer ningún tipo de palanca. Los abdominales son rotadores. Musculitos profundos de la columna son rotadores. Crecer. Inhalas, creces. Exhalando despacito, rotas un poquito más. Suavemente, pero muy suave. Empiezas a usar la palanca del brazo izquierdo. Empujas la rodilla, pero a la vez la rodilla te empuja hacia afuera. Estabilizamos así la cadera derecha. Muy suave. Sigo mirando en dirección hacia la rodilla derecha. Inhalas, creces. Exhalando, rotas un poquito más. Y suavemente, cuando ya no podés rotar más, rotan las cervicales muy despacito. Muy despacito. No fuerces el cuello. Amorosamente vas viendo hasta dónde podés rotar la cabeza. Inhalando, creces. Exhalando, rotas un poquito más. Exhalando, rotas un poquito más. Inhalando, creces. Exhalando suavemente. Volvés al centro, despacito. Despacito, creces. Cornillas izquierdo. Bien largas la espalda. Bien largas. Dejás que la columna vuelva a su lugar. A lo neutro. Y despacito vamos a cambiar de pierna. ¿Sí? Despacito. Vamos a flexionar la rodilla izquierda. Talón derecho hacia adelante. Del tronco largo. Bien largo. Y ahora es la mano derecha que agarra la rodilla izquierda. La mano izquierda atrás. Y la dirección de la mirada es hacia la dirección de la rodilla izquierda. Mirada a la altura de los ojos. Vamos a volver a traccionar nuevamente hacia el cielo. Y al exhalar despacito, sin palanca de los brazos, empezás a rotar hacia la izquierda. Despacito. Muy despacito. Suavemente. 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 Suavemente empieza la palanca del brazo derecho. Siempre creciendo, siempre buscando la atracción en la torsión. Y cuando ya no podés rotar más, giran las cervicales. Suavemente. Y la mano derecha empuja la rodilla izquierda y la rodilla izquierda empuja la mano. La pierna derecha está bien presente. Y cada vez que inhalás, creces. Y cada vez que exhalás, rotas un poquito más. Con mucha amorosidad con la columna. Como contándole siempre de a poquito hacia dónde vas. Inhalando, creces. Exhalando, rotas un poquito más. Inhalando, creces. Y exhalando. Suavemente. Despacito. Volvés al centro. Muy despacito. Muy, muy despacito. Ex. Y desde ahí, despacito, armás un cruce cómodo de piernas. Te quedas observando la sensación en la columna. De la torsión. En el tronco. En la mente. Con total ecualidad. Total ecualidad. Relajar los hombros, el rostro. Y simplemente observar. Bien, vamos ahora a abrir los ojos. Vas a llevar la mirada a un punto, a la altura de tus ojos. La mirada a la altura de tus ojos. Relajando completamente los ojos. Relajando completamente la mirada. El tronco largo. Y despacito vas a llevar la mirada suavemente con la intención de mirarte la oreja derecha. La intención de mirarte la oreja derecha. Manteniendo siempre el tronco largo. La mirada, la intención hacia la oreja derecha. Vas a seguir con la mirada hacia la oreja derecha. Cada vez que exhalas, acentuas un poquito la mirada. Y ahora cerrás los ojos y vas a rotar muy suave el cuello hacia la derecha. Rotación de las cervicales. Muy despacito hacia la derecha. Todo lo que puedas. Volvés a abrir los ojos y volvés la mirada hacia la oreja derecha. Tu cuello rota un poquito más suavemente. Llevas un poquitito el hombro izquierdo hacia atrás. Y la intención de rotar un poquito más. Pero siempre desde la suavidad. Desde la amorosidad. No desde el tironeo. Cerrás los ojos. Inhalas profundo. Y al exhalar suavemente. Vuelve la cabeza hacia el centro. Despacito. Despacito. Observa la sensación. Volvés a abrir los ojos. Llevas la mirada a ese punto, a la altura de los ojos. Relajá los ojos. Ablandá los globos oculares. El espacio que está por detrás de los globos oculares. Y ahora suavemente vas a llevar la mirada hacia la oreja izquierda. Suavemente. Relajá los hombros. Cada vez que exhalás, tratás de mirar un poco más hacia la oreja izquierda. Isquiones bien presentes. Exhalás y rotás un poquito más. Y suavemente. Y suavemente empezás a rotar las cérvicas hacia la izquierda. Suavemente. Cerrás los ojos. Rotás un poquito más. Y sentir que esa rotación puede ser infinita, eterno. Suavemente. Suavemente. Abrir los ojos y volvés. La intención de mirarte en la oreja izquierda. Y un poquito más. Inhalar profundo. Y al exhalar, cerrás los ojos y solamente envuelve la cabeza hacia el centro. Despacito. Volvés. Observás. Volvés a abrir los ojos, la mirada en un punto a la altura de los ojos. Acomodás los isquiones. Índice y pulgar en contacto muy relajado, muy blando. Y el resto de los dedos también. Mirada blanda. Los labios en un contacto muy sutil. Muy sutil. Soltás los hombros. Relajás más los ojos. Se expande la frente. Se expande el entrecejo. Dejas que aparezca una actitud muy liviana, cultivando santos contentamientos. La alegría de simplemente estar sentada, sentado, respirando conscientemente. La alegría de simplemente ser. Cerrar. Cerrar los ojos. Dándote la oportunidad de reconocerte como pura calma, pura tranquilidad. Pura calma. Pura tranquilidad. Y si hay algún pensamiento, alguna emoción muy fuerte, te das la oportunidad de reconocerte como esa calma que simplemente observa ese pensamiento, esa emoción. Sin reprimirla, sin alentarla, simplemente observándola y poder permanecer en quietud. Juntamos palma con palma, llevando los talones de las manos por delante del entrecejo. Te invito a repetir unos propósitos. Paz en la mente. Llevamos los deditos de las manos por delante de los labios. Ecuanimidad y amorosidad en mis palabras. Palma de la mano derecha sobre el corazón, palma de la izquierda sobre el dorso de la derecha. Gratitud. Compasión. Y amorosidad en mi corazón. Dorso de la mano derecha sobre la palma izquierda por delante del pubis. Armonía en todo el cuerpo. Palma con palma por delante del corazón. Dice Tich Natham, paz en uno mismo, paz en el mundo. Namaste. Muchas gracias. 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 Gracias.